Karina, buenas tardes. Gracias por el pase. Información en vivo desde Piura. En principio, dar a conocer cómo se encuentran los colegios en nuestra serranía piurana. Arriesgan su vida. Estos alumnos tienen que cruzar todos los días esta quebrada que está bastante crecida para poder ingresar y llegar hasta sus viviendas. Lo hacen los profesores también en unas balsas improvisadas que en cualquier momento podrían caerse. Son alumnos de la institución educativa de Maray, Puerta Pulache y Santa Elena que cruzan, como ustedes pueden ver en imágenes, esta peligrosa quebrada sin protección alguna y no reciben apoyo, lo que ya han pedido muchos de los dirigentes, autoridades de la zona, un puente que no llega y que esperan inclusive que con esta emergencia en la que estamos viviendo se les pueda tomar en consideración para obtener este puente. Karina, en torno a la manifestación, al paro de mañana, el alcalde Gabriel Madrid ha ratificado su participación de 65 alcaldes para el paro de mañana. Mientras tanto, los equipos técnicos de las comunas estarán reunidos en una mesa técnica que se aperturará mañana con el viceministro de Gobernabilidad, donde le presentarán las necesidades que tenemos de inmediata que resolver para evitar más desgracias en nuestra región. Nosotros también hemos conversado con sindicatos, van a paralizar tanto de transporte como comerciantes para hacer sentir su voz de protesta y reclamar al Estado mayor atención, presupuesto y atender la emergencia. Desde Piura informó Percibereche para exitosa la voz que integra al Perú.